Vaya Yo no sé pero la verdad es que Mira ¿Qué me vas a decir vos justo de una vez? Vos también tenés la culpa vos ¿Por qué? Porque si ella está embarazada no la habías puesto a trabajar allá ¡Hola Billy! ¿Ahora vas a decir que el embarazo es mío? No es la culpa que está embarazada Porque si está embarazada yo estaba haciendo fuerza Pero yo que sé Estaba jalando tierra y bajaba A mí me dijo la tía Betty que la Rosa no está embarazada Porque ella me lo dijo a mí Que todos trabajen Pero la culpa es de la Rosa también Porque si ella sabe que está embarazada ¿Para qué viene? No No lo hice porque después vamos a decir que yo soy No pero usted prefieren No Pero me diera La Rosa de Guadalajara Sí, parece que mejor yo lo hice Pero lo hice Pero mira Pejucho andaba a la parry Si él sabe que es la mujer Bueno, hágase para acá No, pero si ella no hubiera ayudado Pues hubiera dicho Ah, ¿por qué la arrastramos? Escucha Uno entiende Si vos me decís Si la Rosa me dice Willy, yo estoy embarazada Ahí mismo le hubiera echado la culpa a la tía Porque la que dijo que no está embarazada es la tía Y lo dijo así Ah, las Rosas son mentiras Una gran mentirosa A mí me dijo ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Vos sabés la verdad? Que si la Rosa está embarazada Mire mi amor Miren mi amor Miren mi amor Pero se enoja Willy Usted no lo ayuda ¡Ajala! ¡Pero escucho más viejo! ¡Está echando su hotel! Podrías hablar con él Eso voy Podrías hablar con él Mira Willy Déjame un ratito a la Rosa Porque la Rosa no caja ¿Sabes que le voy a tirar agua? A ver Miren pues Y vos trabajas para él Yo lo que él dijo Uno tiene que trabajar Vos si tenías que trabajar Si vos me has dicho Vete que la... Está malita Pero él... Pero no dijo nada Después de la Rosa andaba así ¿Ves? Hasta la gente le quería dejar No es cierto Vale, otra cosa te voy a decir Si vos estás seguro Que la Rosa está embarazada Entonces déjala en la casa Echa a ver la voz ¡Ah vaya! Pero ella no quiere Va como Jucha No le da pistas Porque Jucha y Dios Vamos a ver A dejarla a ella Ahí tiene aquí En la casa no hay... No hay mucho que echar ¿Sabes que cuesta la maca ya estuvo? Pero así como Jucha Hasta no voy a llegar No, pero si uno va a estar solo Durmiendo en la maca Como dijo... No, pero usted tiene que cuidar a Juchito Ajá Juchito o Juchita Estar uno sin... Como dijo uno Sin menearse Uno para allá Eso se pega también ¡Hala! Oiga! Una pumpa dijo con la señora Ya vio ahí Oiga como le dijo Oiga como le dijo Pumpa le dijo ¿Usted donde queda? ¿Usted donde queda? ¿Usted donde queda? Interesado por los carros Una pumquita Una pumquita Oiga como le dijo Que esta vaca dijo Esto Oiga como le dijo Los dos que están ahí No pasa Mala onda Juchito ¡Aaaaaaah! Por eso no se le va para encima Chico Es cierto Chico En el video de allá dijo Cuando usted le hace ojitos Pero Juchito se pone a pelear Con usted allá en la cantina Pues sí Allá lo dijo Mira Willy Yo estoy sentado así La rosa de la maña que tiene Se sienta delante de mi y usted dice que está embarazada traiga la prueba nos la mostramos a ver a quién va a buscar la mujer que está embarazada para hacer una prueba no porque aquí va a venir sellada cuando se le hace mire pues traiga la prueba no hay necesidad miren ya vio que a las tías no le dicen que va a pagar unos dos mil que quitarle si usted está embarazada hay que tener una prueba ya vio un ser autónico yo me siento orgulloso que me comí primero a jucho que si la misma chentón decía que se oían los gritos yo estaba gritando no era yo de contento o de triste de dolor mire pues jucho si ella está embarazada hacerle las pruebas o vamos si querés le hacemos unas pruebas para saber que está embarazada porque solo así ni yo sé si está embarazada también entonces por qué ven y si vos vos cuando la agarraste le echaste el tiro adentro o no si todo todo fue bastante un poquito falta no porque a veces puede ser poquitos pero medio va a ser fértil pues si bastante o aquel pueda pintar ahí va fue bastante si ya estaba recargado ya ya estaba recargado ya estaba recargado vaya a leerle ya no puede ser ahorita fue poquito porque se le cuadra a este ahorita yo he hecho bastante yo he hecho bastante jajaja ella no me decía que vos es aburrida porque solo la misma pose jajaja eso si lo decías bien así le dijo que se me olvida ajá ya está bien ahorita ya aprendió ahorita si ahorita si dice que no es que pasa que si le dice que no está igual que este y la Araceli se le va jajaja mira pues vaya entonces si usted está embarazada tenga cuidado para hacer fuerza si mejor ponga a Jucho a trabajar mejor ponga a Jucho el trabajo que le tocaba a usted no tiene que pensar Jucho porque la ley yo no la voy a poner a trabajar si yo sé que existe embarazada entonces porque todo lo que le dijo la tía Betty es mentira si nos toca quiere descargar cemento dos bolsas por Jucho al doble tiene que trabajar al doble claro dos que se eche porque Jucho es bien responsable jajaja jajaja a simple vista pues si por eso como le digo yo mejor que trabaje uno que se te deja jajaja pero es que Jucho rápido dice vos tenés la culpa yo que sé pues que voy a poner a trabajar y Willy nunca ha dicho que no pongamos a trabajar ahí la voluntad yo les he dicho todos Willy ahí nada que ver porque la responsabilidad es de uno que uno ha de trabajar o nosotros queremos billetes para la comida todo eso y no trabajamos no comemos si yo no voy a estar viendo a ellos que están trabajando y yo voy a estar parada jajaja jajaja porque no hay nada donde se diga que si está o no está embarazado y le vamos a hacer la prueba muchos también dirigimos a ella avisándole si es cierto pues que no ella sabe si está embarazado que yo no puedo decir si está embarazado no? porque vos con la Griselda ahorita ya no vuelves ya no ay como si ya ahí tenés ahí te salta ya tiene por qué en suspirar la Griselda no voy a decir quién si ya en suspirar no hay que ir al balón de la pero para lo malas tiene bastante tiempo que los dos yo no puedo pero el hogar son tres meses tres meses y él dice que dos meses ah los cuatro meses dos meses no porque la la vez pasada cuando yo le dije le conté a la la Brenda este me dijo vamos a ir fuimos pero la Brenda oyó que dijo ella solo sentía una chibolita ella dijo pero todavía no se mira bien bien es tumor un gran tumor venga en cuanto este ya tenga dos meses o dos meses y medio entonces ahí ya se le va se le va a tocar mire pero Rosa le voy a decir algo si usted de veras está embarazado usted cuéntese en su cama quítese el pantalón ponga las carnillas así ve pero que pero que no te deje cerca Jucho cuando me mandó mucho de la baja yo me le di ese consejo tío bajas el pantalón y sumas las paradas puro pollita sal púrponis así ve a ver si se haya aquí se siente duro así abajo y abajo pero ya escucha la baja ahora está por un lado que de la la para allá y se puede el derecho ahora si no usted se siente aguado aguado es porque no tiene nada ahora si alujo la encuentra un pachado dice Si no se encuentra usted nada como se le mira casi igual a la pancita Tóquelo a él No, en serio Rosa, mire Se lo digo en serio, si usted está embarazada cuídese Y vos si ella está embarazada también vitaminales, compre sus prenatales, su ácido ufólico Todo lo que tiene que llevar a ella Acaba de decir mucho que la cerveza es la vitamina Y uno le digo, si usted sigue chupando, tenga cuidado No vamos a decir mal porque mala onda, pero solo tenga cuidado porque la cerveza, una pues está bien No, ahí dice en la lata pues que es prohibido para la mujer Es dañino para la salud Bueno yo estos días, si he estado hoy con él, pero no que se diga tomara, tomara Pero si toma, porque quiere estar al par de mucho Cuidándolo ahí Te aseguro que si está embarazada y... Y cuando ella, cuando ella vaya a parir, digamos así Aquí él chupando, ella solía y está Y no nos caímos pues No, no, no Ya viste, no les pasó nada Se cayó de la moto Ya estaba embarazada Pero bien estaba embarazada en sanatorio, estuviera ahorita Rosa, pero así como usted hubiera esperado dos años O así de un tiempo Muy luego, dos años Muy luego, le está dando hijos a Jucho Muy luego, donde vio la cocina Es que ella le dio hijos a Jucho, porque Jucho es bien trabajador Bien responsable La mantiene bien, no le hace falta nada Entonces antes de que se lo quite otra mujer, dijo yo me lo agarro Con un hijo lo va a amarrar más, digo No sé, no me acuerdo dónde dijo que si miraba otra vez a... No, si Jucho fuera a mi papá, yo cuando no vio la iba a ir a mi papá Acuento, acuento cuando la rosa va a estar pa' arriba Jucho va a andar pa' arriba en la calle Ven, filiándolo Jucho andaba la rosa pa' la dieta Jucho andaba cargando a la sala Jucho andaba buscando pa' la dieta Jucho andaba buscando pa' la dieta Pa' la cuarentena, dijo Allá está el que te saque la dieta A trabajar más Mucho Al doble No me estés echando la bronca a mi ¿Ahí le da una sesta a Willy? Ahí, no hay nada que ver mucha Sí Ahí el problema de ella No, no va a trabajar, porque como tiene que trabajar Tiene que trabajar más Ajá A sobar o prueba Eso es una prueba Una prueba que haces esta aprovechando que esta empachada de una vez va al dos por uno va a haber dos empachadas si? prueba o? empachada que usted diga pero que quien puede tomar pero cuando la haga no va a echar los olines de la tía ahí porque ahí va a salir que no tiene nada venga a los suyos porque lo haga aquí en frente no hombre pero que le haga en frente que lo haga en frente que lo haga en frente a la parte de él el que quiere ver va a ser el comadre el cucho ya lo enseñó a todos casi a todos que burro esta sobado entonces vamos a ocupar la prueba para que confirme bien eso para estar segura muy tarde muy tarde mucho y y y y